Buenos días, reitero mi saludo cordial a nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Referente al tema de la decisión de la Corte Constitucional, al tema de la Ley de Aguas, nosotros hemos hecho una valoración interna, hemos hecho una valoración con las organizaciones de base y también tenemos ya una hoja de ruta cómo vamos a seguir. Primero hay que dejar claro desde dónde vino las decisiones para que hayamos llevado también como CONAE a presentar este recurso de inconstitucionalidad. Aquí la CONAE en el 2015 presentó la inconstitucionalidad a 11 artículos de la ley, 11 artículos, y a 5 artículos del reglamento a la ley. Por lo tanto, ¿cuáles son los temas centrales? El derecho a la consulta previa, libre e informada, sobre todo en actividades que tienen que ver con autorizaciones, concentración del agua para actividades productivas, cuidado del agua en el páramo, cuidado del agua en la Amazonía, y centralmente la lucha contra la contaminación de las grandes empresas mineras. En resumen, digamos que ese es el espíritu con la que la CONAE presentó. La respuesta de la Corte Constitucional, luego de siete años, es dar la razón y lógicamente dejar la ley inconstitucional, digamos, declarado inconstitucional, a la cual en su segundo punto de recomendación es que permite que el presidente de la República, por iniciativa del presidente de la República, presente en este caso la nueva ley a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho, ¿por qué debería ser solo desde el Ejecutivo? ¿Por qué no desde la Asamblea? ¿Y por qué no desde la Iniciativa Ciudadana? Porque en su debido momento, en el 2015, de la misma manera, fue a partir del Ejecutivo. Ahora, ¿qué corresponde? Tenemos que garantizar lo que dice la Constitución. Debe haber una construcción colectiva, debe haber una construcción de esta ley, desde las organizaciones, desde los titulares de derecho. Si bien es cierto, la Constitución es absolutamente clara. La gestión comunitaria del agua se la hace única y exclusivamente, desde la cuestión pública y comunitaria. No hay posibilidades de privatización. Este es un tercer punto que necesitamos, desde luego de la resolución de la Corte Constitucional, dejar absolutamente claro. Los derechos no son regresivos. Si en la ley, en la ley que en este momento, deja aún todavía en un año inconstitucional, pero en vigencia, allí no se garantiza ningún procedimiento de privatización, a la cual, por eso hemos dicho, hay que recoger todos los elementos de la ley que está contemplando, y hay que avanzar en los nuevos derechos sobre las cuales la Conay solicitó, en este caso, que declare de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, allí la declaración lo hace de forma y de fondo, hay que mantener como derechos de avanzada y no regresar. Y aquí hay un temor. Efectivamente, hay muchos sectores, económicos sobre todo, de pronto pensando que se podría delegar a la gestión privada, en donde los ciudadanos, por ello pedimos, invitamos a las juntas de agua, de consumo, de riego, juntas comunitarias, a los actores públicos, en este caso, las prefecturas que están bajo la decisión de la gestión comunitaria de riego sobre la gestión de agua de consumo, los municipios, y algunas competencias que tienen los gas parroquiales. Debemos hacer una iniciativa conjunta para que se mantenga este principio constitucional de la gestión comunitaria y pública, y vamos a la construcción de una nueva ley donde pueda haber la participación de todos y todas, y eso podamos poner en la Asamblea Nacional. De acuerdo, estos son avances identificados principalmente por las acciones de una corte constitucional que, ojo, este día tendrá la designación de las nuevas autoridades. Se investirán, serán ya titulares estas nuevas dignidades. Cambia la correlación de fuerzas en el interior de la corte constitucional. Hay otros dictámenes, por ejemplo, el que dio paso ha llamado a consulta popular sobre el tema de minería importante también para las comunidades y pueblos en toda esta franja, en la zona de Chocó Andino, que afecta directamente a Quito. Hay otras acciones como la desde el pueblo Sinangóe, está este tema de la ley de aguas, como con estos diferentes temas que afectan directamente a los derechos colectivos, a las comunidades, desde los pueblos campesinos, a los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo viabilizar estas sentencias, estas acciones de protección de derechos, de avance de derechos, en un tablero político que se mantiene como bastante ambiguo? Digo, la ley de aguas irá, luego de su construcción del documento, a una asamblea nacional, en donde vemos una asamblea nacional que no toma decisiones a favor del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo lo han visto ustedes en este nuevo año, el panorama del tablero político, principalmente las acciones en la asamblea nacional? Está claro que hay un escenario adverso para los sectores populares en el campo político. Hay un gobierno que no piensa desde la lógica del territorio nacional, sino en la expansión, en la apertura, en el traslado incluso de recursos, en esta idea del desarrollo a partir de impulsar un proyecto político neoliberal. Más de mundo en el Ecuador, más de Ecuador en el mundo. Eso lo que está en síntesis diciendo es que aperturamos en todas las condiciones del Ecuador. Este es un temor central. Sí, efectivamente. Ahora lo que debemos dejar claro también es que en este proceso hay autoridades, hay algunas entidades del Estado que sí se ha avanzado en el tema de derechos. Uno de ellos ha sido esta Corte Constitucional sobre todos los jueces que ahora están dejando el espacio. Miramos el caso de Sinangue, como usted ha dicho. Miramos el caso Latoya en la aplicación de la justicia indígena en el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Miramos el tema del Yasuní. El decreto 751, no se olviden. En este caso, la apertura en una zona tan biodiversa como es del Yasuní finalmente se declaró ese decreto inconstitucional porque estaríamos lesionando directamente un territorio, ¿no es cierto?, un territorio con alto nivel de diversidad que allí conviven los pueblos en aislamiento voluntario y que ha sido la presión de las petroleras ha llegado a estos niveles que incluso han acabado en enfrentamiento y hermanos que se han ido a la cárcel. Imagínense lo que es esto. O si un Estado, un Estado buscando desarrollo va a acabar con los territorios de los hermanos que están en aislamiento, no son contactados, hay un enfrentamiento que ni siquiera saben por qué, sino simplemente están defendiendo sus territorios y allí han sido trasladados muchos compañeros, hermanos, incluso a las cárceles. Frente a esto hay una decisión. Tenemos en este caso el tema del Chocó que es la consulta y yo me parece siete, ocho sentencias, resoluciones de la Corte Constitucional con los jueces que están en este momento ya saliendo que ha sido de avanzada. Por ello, deja un mensaje, una jurisprudencia en este país. Sobre todo lo que tiene que ver con territorios de pueblos, nacionalidades, comunidades, debe garantizarse en cualquier etapa el derecho a la consulta previa, libre e informada, ya sean por acciones administrativas o legislativas. Este es un mensaje. Por ello, a los nuevos jueces que vienen, nosotros vamos a ver cómo realmente van a avanzar. Van a avanzar como la Corte Constitucional que hemos tenido con los anteriores jueces de avanzada o es que realmente se va allí a hacer una pausa o se va a privilegiar esta agenda neoliberal. Ahí están nuestros temores. En este caso, las privatizaciones, nuestros temores que de pronto los temas centrales como está ahorita puesto allí, por ejemplo, el tema de la ley tributaria que fue presentada, está aceptada, está admitida, cómo va a ser este tratamiento. Todos estos temas, al menos, va a ir acompañado una lucha dentro del tema jurídico, pero también acompañado las luchas equilibradas en las calles. Y nada más, si me permites, Vero, para complementar esta pregunta, y claro, las autoridades que están en diferentes instancias viabilizan o frenan el avance de derechos. Lo estamos viendo justamente en la Asamblea Nacional lo que pasa con la ley que debe garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. y ayer nada más asistíamos a un cambio brusco, violento, de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Quienes no estén alineados con la política y el pensamiento del gobierno central, aparentemente, parecería que deben cambiar o se están generando negociaciones. ¿Qué opinión le merece, Leonidas, sobre este cambio del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la tarea de, como tú lo decías, Vero, los cambios en el Consejo de la Judicatura, la designación de nuevo contralor o contralora general del Estado, también defensor o defensora del pueblo, en fin, estas otras instancias que viabilizan los derechos y el avance de derechos en el país. El mensaje del día de ayer, el control del Consejo de Participación Ciudadana con la policía, o sea, militarizando, en este caso está claro el mensaje. Hay una imposición, hay un autoritarismo, hay una violencia institucional allí, el que no quiera caminar con las políticas neoliberales, ya sabe a qué tenemos que atendernos. En ese sentido, al menos nosotros decimos, hay un Estado de derecho, la Constitución garantiza independencia de funciones, no puede ser que por avanzar en una política que vaya a joder al pueblo. Como estamos viendo en este momento, no se ha resuelto el problema de la inseguridad, el problema del empleo, el problema del sicariato, el problema del narcotráfico, eso hasta parece que lo dejan, ¿no? Lo dejan que lo suceda para poner, en este caso, los niveles de violencia. Mientras, por otro lado, en cambio, tienen la rigurosidad, cuando hay interés, hay sí, militarizo, pongo a la policía y controlo. Eso está pasando en este momento, por las cuales creemos que la designación de las nuevas autoridades, Contralor, Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo, en este caso, lo que van a hacer es un procedimiento que van a imponer a una lógica que sostenga, en este caso, una política neoliberal a lo que necesita el Fondo Monetario Internacional. De esto tenemos que estar absolutamente claros. Algunos compañeros también que en este caso en la Asamblea Nacional hemos dicho con claridad, todos estos temas se deben llevar dentro de lo que dice la Constitución, con independencia de funciones, con independencia política y haciendo lo que corresponde cada competencia a cada institución. Ahora, Leonidas, sin embargo, digamos desde varios lados se levantó la crítica de que Pachacuti aparentemente habría incluso negociado en algunas votaciones con el gobierno ecuatoriano se intentó también hacer de parte de la Conalle una revisión de estas actuaciones por parte de los asambleístas de Pachacuti. ¿Qué pasa al interior del bloque? ¿Cómo está el diálogo nuevamente entre Conalle y Pachacuti frente a temas tan sensibles también como el tema de la interrupción del embarazo en casos de violación? En el tema de la interrupción en procesos de embarazo sobre todo hay esto hay que dejar absolutamente claro en casos de violación ¿no? En casos de violación que son en este caso los derechos de las compañeras mujeres denigradas niñas adolescentes y en eso no creo que hay mayor discusión sobre esto también la Corte Constitucional definió y lo único que hace a la asamblea lo único que tiene que hacer la asamblea nacional es garantizar que esa resolución pueda respetar todo el procedimiento y que no haya más problemas simplemente eso tiene que hacer la asamblea ahora frente a la relación de la Conalle con el movimiento Pachacuti nosotros hemos sido claro hay un proyecto político y este proyecto político no está sostenido solo por un dirigente o por autoridades hay una decisión de sostenernos todos colectivamente y en ese proceso ha habido diferencia muchos hermanos asambleístas dentro del movimiento Pachacuti que han sido invitados no han sido resultados de un proceso interno de selección donde la gente haya dicho muy bien este van a ser nuestros asambleístas no ha habido sino son invitados a las cuales vienen con ideas propias perfecto aquí nadie va a criminalizar ni va a criticar por ideas propias pero hay un proyecto político por las cuales el pueblo ecuatoriano votó y en ese proceso lo único que hemos pedido es que sean coherentes con ese proyecto por la cual la gente votó no votó de pronto mirando ideas individuales realmente fue una construcción colectiva una lucha colectiva donde miró que hay capacidad de movilización capacidad de reacción capacidad de debate la que se puede instalar en esta posibilidad de construir este estado plurinacional allí hemos quedado claros que hay un grupo de hermanos asambleístas no se allanan a los dirigentes de la CONAI sino los dirigentes de la CONAI los asambleístas las autoridades nos allanamos a ese proyecto político por lo tanto hay un número importante de asambleístas que actúan en este caso que actuamos de manera coordinada en las propuestas que están llevando dentro de la asamblea apegados a los sectores populares y de la ciudadanía recuerdo en la construcción de ese proyecto político se hablaba justamente de fortalecer los derechos de niñas y adolescentes que lamentablemente son víctimas de violación esperaríamos que en la asamblea nacional se tenga esa misma coherencia con las comunidades sobre todo porque lo hemos reportado aquí en Huambra las mujeres que son más criminalizadas por interrumpir sus embarazos son mujeres campesinas indígenas negras y afroecuatorianas mujeres empobrecidas porque claro no tienen el dinero para irse a países que tienen este tema como legalizado como irse a la ciudad de México en fin a otros espacios porque no tienen ni siquiera para parar la olla como yo hoy lo decía y son aquellas personas a quienes se debe pensar en el momento de la votación en la asamblea nacional finalmente leonidas teníamos esta conversación también sobre lo que está pasando en la provincia de Cotopaxi han existido inundaciones han existido algunas no sé si solo llamarlo desastres naturales porque también tiene que ver con la planificación justamente de lo que pasa en los territorios con el tema de los ríos el tema de las quebradas eso también ha pasado acá en Quito cómo se encuentra la situación en la provincia de Cotopaxi bueno yo creo que son eventos muy lamentables que ha ocurrido en algunas partes del país pero con mayor desgracia con un dolor inmenso creo que es la ciudad de Quito la gasca la comuna donde más de bueno ahora mismo 28 vidas que están identificadas que perecieron y es nuestra solidaridad y nuestra nota de condolencia que lo hemos estado haciendo llegar lo hemos ido a la Minga también en mi provincia de Cotopaxi en la Maná en Pangua en Sarawasi en el Palmar los sectores donde han sido mayormente afectados ha sido una afectación muy grande en términos materiales Dios no ha querido que perdamos la vida allí y en ese sentido creo que hay tres elementos que analizar uno es una realidad el tema del cambio climático no si no tomamos en cuenta estos estos efectos inmediatos que uno ahora mismo uno no sabe cuando llueve cuando bailar cuando es el verano más fuerte cuando hay mayor cantidad de viento hasta incluso los que estamos viviendo del campo antes se tenían cuando es la fecha de siembra cuando es de aporque cuando es de palón cuando es de florecimiento cuando es de cosecha y así había un círculo integral con la madre naturaleza de convivencia ahora ya no ya no se sabe cuando suceden los momentos adversos es un primer tema un segundo tema hay un crecimiento en este caso de la población de los sectores urbanos que no estamos teniendo una planificación o de pronto hacemos las cosas en el momento que la naturaleza no está generando una lluvia o cualquier reacción y en el momento jodido lógicamente hay queda en evidencia que necesitamos una planificación con largo alcance no solo en ese momento de la tranquilidad este es un tema que no deja solo para Quito no deja solo para mi provincia sino a nivel nacional el crecimiento de la urbanidad del crecimiento de las ciudades donde se pueda garantizar en este caso mínimamente los cauces naturales que no están allí pues una quebrada seca porque estaba allí y no pasa el agua y hay que rellenar no pues está allí porque hay una definición natural en algún momento pasan eventos y por eso está allí los cauces naturales y un tercer elemento me parece importante que esto no hay que trasladar únicamente la responsabilidad a las autoridades porque si no también es medio jodido hay un evento adverso entonces salimos las culpas de las autoridades en efecto hay una participación directa de las autoridades pero también necesitamos concientización de la población de manera directa capaz de que haya un equilibrio entre la decisión de las autoridades que muchas veces si no es consulta hay imposición y en muchas veces también hay una lógica desde la población ahí yo creo que tenemos que equilibrar para que en efecto la planificación del crecimiento de la urbanidad de las ciudades tomando en cuenta estas condiciones naturales tomando en cuenta los cauces naturales que se puedan seguir generando condiciones de convivencia Leonidas muchísimas gracias por esta entrevista creo que hemos topado como varios puntos otros todavía se quedan ahí pendientes pero sin embargo estaríamos pendientes para una nueva oportunidad muchísimas gracias muchas gracias y un buen día un abrazo a todos y todas y un abrazo y un abrazo